¡Suscríbete! Me tocó a Katarina y no se utilizó la Katarina, pero para nada. Así que bueno, a ver, probemos. Voy a ponerla aquí para ver lo que dice esto. Lanzo una daga, inflige 60. México daño, rebota a los 4 enemigos. Ok. Acero siniestro, lanza daga, círculo, que inflige 40. Teleporta hasta la ubicación de su objetivo. Ok. Bueno, vamos a ir empezando a intentar. Me van a matar. Y estuve a punto de matarla, maldita sea. Pero ya más o menos voy viendo qué pedo. Por lo que se ve, esta vieja lo que tiene es puro poder de habilidad. Ok, ahí me están diciendo los amigos que si no se mata con el combo que huya. Ok. Pues vamos a ver qué tal. Les tocó Sion, ¿es en serio? Hija de la verga. Voy a matar a los que no tienen vida. Pincho Snoops. Hijo de la verga, güey. Ay, qué pedo con... No sé ni qué les me bajaron la vida así tan masivamente. Quiero matar a la pinche morra esa. Está de chingada, vaya, güey. Sí, sí lo puedo matar ese cabrón. ¡Hijos de la verga! No puedo creer, qué pedo. No, no mames, güey. No se... No, esta Katarina no tiene nada de vida acá. Es la madre. No, 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 no. Está muy mal. Cero, dos, cero. Pensa los cuchillos. Cuchillos. Oh, muy en punto. No tientes a la suerte, invocado. Muy en punto. No lo había pensado. Ja, ja, ja. Uh. Nada. Me les gustó. Ya lo dicen las marcas. Soy los cuchillos. Nada. Ay, quería mi galleta al coro. Ok. Ok. No saqué subirle primero ni nada, así que pues vamos a ir probando a buscar ese cabrón, que ya me lo imagino lo que quiera aplicar. Aguas. Aguas. ¡Holi! Pinche Asho, hija de la verga. ¿En serio? LOL. ¿Cómo verga fue eso? No tengo ni idea. Se le cebo. Lo hubiera activado despuesito, pero no lo hizo. Uy, pendeja volte. Y ya no lo alcancé, no, ya. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ay, wey, si te puedes teletransportar con tus amigos. Qué loco. Esa no me la sabía. Métete ahí, hijo de la verga. Esta es la vida. Ay, wey, si me hubiera tocado Annie. Uh, te hubiera hecho una de kills. Uy, casi, casi, casi. Oigan, Katarina. Uy. No me había fijado en eso. Lo que tiene Katarina es que sí mata muy, pero muy fácil. No sé si me hubieran fijado. Órale, ¿y esto? Se convierte... Perdón. Se convierte en el rojo de verdad. Es que no es a velocidad ni igual contra antes. Eso sí lo he visto antes, pero... Necesito checarlo bien ahorita. Mata muy sencillo Katarina, pero lo que pasa es que no tiene nada de vida. Muy, muy fácil, de hecho. Muy, muy fácil, de hecho. No sé quién trae. Oh, oh. Listo. Le puso sus culitos, chido. El carro de bomberos que ni puede ser. Pocos. Oigan, ¿y ese skin de Galen es nuevo o qué pedo? Pinche morrita estúpida, güey. A la verga, ¿y eso cómo? Mientos. Pocos. Está un poco acá el pedo, eh. Curioso. Jajajaja. Hongazo. Sí podría, pero no podría. ¡Hala madre! Casi, güey. Me lo mató el Teemo. Vean contra esa pinche Ashe. Bueno. Peor es nada. Aguas con el Sion, aguas con el Sion. Son idiotas, qué pedo. Guado. Bueno, pues ya más o menos vamos aprendiendo qué pedo con la Katarina, porque sí está medio acá, eh. Hay unos que ya tienen comprado cosas chidas. Por ejemplo... Esta. Este güey. Bueno, de hecho creo que es el único. Teemo demasiado. El Sion no. ¿A poco el Teemo es de Demacia? Eso no me lo sabía, eh. Oh, le bajaron un chingo, eh. Y ese güey lo va a jugar tanque. El Sion lo va a jugar tanque. ¿Se da cuenta acá? A huevo. Creo que debería de subirles de las dagas y aventar más dagas, por lo que creo. No. No, mames. Lo van a aplicar, eh. El Ashe, el Ashe. Quiero hacer la mierda fácil y sencillo. Va a estar un poco calentina. Shhh. Fuck you. Pinche no. Aguas, aguas. Me puedo meter de la loco, pero no sé si la mate o no. Ahí está. Adiós. Está bien, está bien. Comenzando a jugar no hay pedo. Bueno, me voy a vender esta madre. Para poder conseguir esta, ¿no? Yo tengo poder de habilidad Punch. 204 de poder de habilidad. Y no sabía que era puro poder de habilidad la chica. Pero, pues, órale. Qué loco. Y esta es Noxien, ¿no? Según yo sé. Qué malo. Pues vamos para allá a ver qué pedo, ¿no? Si no se nos pone muy pinche hardcore. Ay, bien esticado. Jajaja. Pinche bola de hongazos a la verga. Ahí está. Pégale, pégale, pégale. Huevo, huevo. No hay pedo. Me mató ese güey. Va a matar ese pendejo. Adiós. Ay, casi lo matan. No mames. Adiós. Jajaja. No mames. Ah, mira el Teemo. Teemo OP. Compramos vida. Después compramos este, ¿no? Miren cómo va el score, por ejemplo. Ahorita todavía sigo mal en el score, pero... Mal como empecé, pues ya no tanto, ¿no? 5, 6, 9. Creo que vamos 2, 3. Es bien ligeritititita esta Noxiana, la verdad. Muy ligera. Está bastante chido, eh. Está muy bien este personaje. Un chingo de hongazos del Teemo ahí, güey. Miren, vamos a ver cómo agarran los hongazos. Fuck. Jajaja. Muy bien acción. Uy, güey. Pensé que me iba a dar. No me dio. Ah, eso sí me dio. Está ahí, aquí adentro el güey. Pero vean, no sé en qué corto le bajaron la vida. Vale, puto. Como os he dejado. Jajaja. Uy, güey. ¿Utilice? ¿Lo mató? A la verga, güey. Aguado, aguado. Ese pendejo la va a cagar. Híjole, la iba a aplicar. Puta madre. La iba a aplicar, no pude, güey. Ni pedo. ¿Hay vida atrás? No hay vida, hijos de la chingada. Hijo de la... No, 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 no. Aguas. Ahí es todo, ¿no? Algo es algo. ¿Podría llegarle a la Annie bien en corto? Y a cambio la Annie. No, me la van a aplicar. Vale, verga. Vale, verga la vida. Esto que da 70 poder habilidad. 120, pero está bien caro. Jota ya valió madre. Y nadie defendiendo. Adiós, Dimo. Se la aplicaron, pero culera. Don pendeja, hasta el último. No hay pedo. 6, 7, 10. Se ve... Se dan cuenta que es activable... Bueno, todos son activables en los poderes, pero en cierto momento se puede activar... No, van a ser backdoor esos güey. Están ahí todos. No, ya subieron. Aguas, aguas. Se ve... Es tan quesote, pero... Ay, hijo de la verga, güey. Aguas con la morra. Cucha morra de mierda, güey. Y se la aplicaron. Salte de ahí, güey. En chinga. Casi. ¿No mames? ¿Lo mató? No. Vámonos. Voy a agarrar la vida en corto. A ver qué más podemos hacer. Es que el ulti de esta no le entiendo, pero supongo que tengo que estar juntito, juntito de alguien para bajarle un putero. Aguas, aguas con la pinche morra. Ah, se la aplicó ese güey a ese spam, ¿vieron? No sé, güey. Voy a dar repuesto. Oh, qué putazo le metió a la morra, eh. Por andar de pinche castrosa. Miren, ahí me podían... No, no me voy a meter. Mirenlo. No, no me voy a meter. Pfff, adivana, hombre. Ahí está la vida, güey. Mucha aplicada, eh. Vámonos. No, güey. Hubiera aplicado mi ulti. La verga. Ok, esto nos está saliendo un poquito por la culata, por así decirlo. Yo creo que hay que comprarle daño de ataque, porque se dan cuenta que casi no está el punch. Velocidad de movimiento le voy a comprar este. Exterminio. Ok, vamos a ver. Ja, pinche timo, está cabrón, eh. Pinche timo OP. Que he visto mejores timos, pero... Solo los necios dudan. Listo. Ja, ja. Ahora sí ya sé cómo utilizarlo. Solo los necios dudan. Órale, y ese güey brilloso, qué pedo, eh. A la madre. Déjame agarrarlo yo. Güey, gracias. Hijos de la chingada. Cuando me voy acercando, todos hacen para atrás. Ahora voy a hacer la verga. Ahora no me voy a acercar. Ay, pensé que yo lo había matado, güey. Qué pedo, no tengo... Ah, sí tengo flash. A la verga, güey. No, 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 no. Sí, iba a aplicar el flash. No, ya. Me salió madre. Me aplicaron al último. Voy a comprar esta madre. Uff, estuvo cerca. Estuvo muy cerca de que pudiera salvarme, pero no. ¿Qué es esto? Me activo a que me fui a decirle a un mágico resuelve movimiento delante. Órale. Es que escuché el madrazo del Sion, pero no sabía que estaba en la jungla. Si hubiera visto bien que estaba en la jungla, nací hacia un lado y ya no hubiera habido pedo. Sí, ni pedo. Eso es lo que me pasó. Escuché cuando sonó como el tamborazo ese que da. ¿De qué va a correr? Hijo del labio. Ahí está ese güey. No huevo. Déjamelo a mí, hijo de tu puta madre. A ese pendejo le volvió verga, güey. ¿Ese güey bien, Wario? Adiós, un puta... Se la aplicaron, güey. Ok. Ok, pedos. Vámonos a la burger, güey. Y eso que ya le había explicado todas. ¿Qué pedo? Está muy variable la Katarina, pero sí está muy chido el personaje, eh, la neta. Está muy, muy variable. Pero mucho. O sea, aunque así yo active primero mis poderes antes que ese cabrón, no salen igual. Y no causan el mismo daño. O sea, ¿qué pedo con este pinche personaje? Está muy difícil de utilizar. O más bien, no los utilizar bien en otras palabras. Porque es mi primera vez que lo utilizo. Voy 10, 10, 15. ¿Quieres probar más? Pues para ser mi primera vez yo digo que no voy tan mal. Digo, o sea, en cuanto a kills, no voy tan mal. Porque, por ejemplo, la primera vez que utilicé yo a Belkos. No manches, ni hice 3 muertes, 4. Y aún así el personaje me gustó tanto que fue el primero que me compré. Y ahora fruta. Ahora hago 50 y tantos kills y muertos como 10, 12. Tardo mucho, ¿no? A ver, hijo de la, ¿verdad? No, 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 no. Casi, mato ese... Ahí está. No, ya perdimos. ¿Ven estas bolas de imbéciles? ¿Se quedan ahí a morir? Y ahí le va a matar el Sion. ¿Qué les dije? ¡Mirenlo, mirenlo! Eche pendejo, güey. Se burlan de mí, de que no sé jugar. ¡Veanlos a ellos! Chale. Por lo menos ya estamos ganando. ¡11, 11, 17! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, eh! Lo que pasa es que Katarina... Bueno, es que de por sí sí dicen que Mancoji es de papel. ¡Híjole, esta es de aire! Este es de viento, este personaje. Que lo matan muy rápido. ¿Un día? Está en la vida muy de... Pero muy, muy rápido. Pero aún así sí me gustó, eh. Y lo más seguro es que me lo vaya a comprar. Ese güey... Tus selecciones me agradan por ahora. Si me comprase la Static y la Hydra voraz con esta, yo creo que sería una reverenda mamada, güey. Venga, ¿qué pedo con ese güey que se ve así? No. Que fuerte... Mucha cadena, ahí anda esperando su... El kill... Maestro, ¿no? Este güey es bien Warion, ¿eh? ¿No le llaman guerra? Si me meto de loco va a valer madre, no les voy a hacer nada El equipo se va a confiar y va a valer madre igual No... No los conozco Son bien clásicos, cabrón Solo... ¿Es en serio? Díganme, ¿qué pude hacer? Apreté todos los botones a lo pendejo, no pasó nada No mames Están bien putos toscos, güey A ese güey no le han bajado nada ¡No mames! ¡Déle entre todos! ¡Pinche bola de inútiles! Pero vean que ese güey que trae este, el Mordekaiser A mí me gusta mucho ese personaje, el Mordekaiser Pero para nada lo supo utilizar, ¿eh? Para nada, y me fascina ese pinche personaje Ahí, güey, ya bajan un chingo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Pinche Mordekaiser! Por agasajado, güey, lo mataron ¡Miren! ¡Jajaja! ¡Chingo de hongos, güey! Que sin ellos va a estar un poco cador ¡Pato madre! Y es que ahí viene ese güey Aguas, aguas Chévere Chase Ya lo dicen las madres Con los cuchillos A ver Se la sabe, ¿eh? Se la sabe ¿Ven esas pinches estrellitas que andan por ahí? Es una... Un algo especial que compró ese güey ¡No mames! ¡No mames! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Uy! ¡No mames! Es que no, no... Cuando lo quiero activar... ¡No sale! ¡No sale! O me stunean o no me dejan hacer nada ¡Hijos de madre! ¡Madre, güey! 12-13-21 ¡No mames! Pero si está muy, muy chingón el personaje, ¿eh? Está muy chingón Pero, pues bueno A ver qué pedo ¡A la madre! Vean cómo le baja el timo, ¿eh? Y hasta eso no baja mucho Digo, es de los mejores timos que he visto A ver cómo le da El amor de nada, ¿no? Este es el timo Che timo OP Ya, un putazo a la torreta le bajaba, ¿eh? ¡Yo no conozco un pinche timo que de... El solo puro puto dardo cegador Con ese les baja la mitad Yo he visto Y lo conozco y es mi amigo Y no mames, ¿qué le compra? ¿Quién sabe, güey? Pero a la mierga, ¿cómo baja, eh? Órale, estaba hasta allá y lo maté, ¿vieron? En mi Goli me puedo asustar la morra y darle en su madre orina en chinga Miren ¡Ja! Ya lo mató a la verga ¡Ah, pues ya! ¡Ja! Y lo destruí yo aparte porque me dieron los 50 varos ¡Ja, ja! Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta partida tan extraña, rara y... ¡Alocada! Porque, hijo de nañonga, ¿cómo me dieron ni madre? Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más League of Legends, señores ¡Sale! ¡Bye, bye!